Así vivimos las fiestas aquí en mi tierra Con orgullo yo le canto a mi tierra sin igual Y al cena vive las fiestas, un legado cultural Con sombrero y rabo y gallo al desfile ya me voy A mostrarle al sur de Huila la grandeza de mi tierra Y todo nuestro folclor Que viva el San Pedro, que viva el San Juan Y todas las reinas en sus carrozas van Con mucha alegría en la comparsa Al son de los acualleros de bailar Porque ya la orquesta de cantar Así vivimos las fiestas aquí en mi huila Un legado de mis ancestros que llevan mi corazón Es mi valle de la boya, es orgullo de mi región Son copios y visitantes, popitas de corazón Con sombrero y rabo y gallo al desfile ya me voy Porque el cena está de fiesta Entonando racaleñas, guanchucho, tipla y tambor Que viva el San Pedro, que viva el San Juan Y todas las reinas en sus carrozas van Con mucha alegría en la comparsa Al son de los acualleros de bailar Porque la excelencia de cantar Así vivimos las fiestas aquí en mi huila Legado de mis ancestros que llevan mi corazón Con mucha alegría en la comparsa Y con mucha algarabía apoyo a mi candidata Así vivimos las fiestas aquí en mi huila Son copios y visitantes, popitas de corazón